...al gobernador y al Congreso del Estado sobre la resolución judicial. ¿Por qué no se va a presentar? Porque hay un proceso todavía para que cause ejecutoria a la disposición. ¿Qué consiste ese proceso? Son un proceso de días en los cuales tienen que hacer la ejecutoria al Congreso del Estado y al gobernador sobre su disposición. Entonces ya con eso, pues ya tendrán que darle cumplimiento. ¿Usted conoce al actual rector finalmente? Finalmente. En meses pasados usted se presentó en las puertas de la rectoría buscando la entrada como rector oficial. Y en ese momento se le dio para atrás por falta de alguna documentación. ¿Qué podríamos decir que es diferente esta vez? Lo que pasó en aquella ocasión es que ya habían quedado firmes dos resoluciones. Una resolución que había emitido desde marzo el juez federal en la cual me daban la calidad de rector en la audiencia intermedia. También el Tribunal Superior de Justicia me había dado una resolución, un fallo en favor en la intermedia. Ese juicio todavía está pendiente. Está en proceso en el Tribunal Superior de Justicia. Pero lo que es la intermedia me la dieron y con eso ya causaban sus efectos legales a esas dos. Y esta viene a confirmar todo lo que estamos presentando en la audiencia. La justicia de la Unión ampara a Carlos Jesús Villavicencio Garayzar en contra de los actos precisados en el considerando segundo por los motivos expuestos en el considerando último del presente fallo constitucional.